Por eso, Circular 2, heredero del primer circular que hicimos en el año 2022, también con el Ministerio para la Transición Ecológica y con María Giraldo y Patricia González Aldea en la dirección, se inscribe dentro de las actividades públicas que el museo realiza en torno a la exposición que tenemos ahora mismo en cartel, Jeans de la calle Al Ritz, dedicada a la historia de los vaqueros, y que se clausura este domingo, por favor, si no lo habéis visto, id a verla, y cuyos comisarios, Josep Casamartina e Ismael Núñez, plantearon desde el principio como un escenario en el que no solamente se hablase de la historia de la moda vaquera y de la evolución del tejido y de la propia prenda, sino que incidiera en qué implicaba producir y consumir una prenda a nivel planetario, e insisto en el planetario, por la cantidad de vaqueros que podemos tener todos, considerada, además, una de las más contaminantes del conjunto de ropa que llevamos. A partir de esa exposición y de las acciones que llevamos en el museo, que hemos realizado en materia de sostenibilidad, hemos aprendido de desarrollos empresariales que invierten los procesos tradicionales de producción y de creación, desarrollando tejidos y prendas basadas en la sostenibilidad y en el compromiso medioambiental. Y por eso es bajo ese paraguas, bajo el que acogemos estas jornadas, en las que esperamos aprender mucho, y que esperamos disfruten. Por mi parte, nada más, insistir en esa invitación para que vean la exposición Jeans, que ya se va a acabar enseguida, y cedo la palabra a Francisco Yagüe, presidente de Modarre Caritas Española. Gracias. Gracias, Elena. Comisionado, buenos días a todos y a todas. Para Modarre es importante y por eso agradecemos la presencia de todas las personas que participáis hoy en esta segunda edición de Circular, Encuentros de Moda Circular y Sostenible. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer todo el apoyo que nos ha ofrecido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, porque creemos que son jornadas importantes que hay que continuar promoviendo. Luego, posiblemente, el comisionado nos dé datos que nos alienten a seguir sensibilizando sobre este tema. En segundo lugar, por supuesto, agradecer a Elena, al Museo del Traje, este escenario, yo creo que es significativo también, porque todos los proyectos que se están generando hoy posiblemente sean hitos de nuestra próxima historia y a lo mejor en algún momento este museo tiene algún elemento de moda sostenible o reciclada. Por supuesto, también debemos agradecer al resto de ponentes, al resto de profesionales que van a participar a lo largo de toda la jornada, sobre todo porque se han ofrecido de una manera decidida a compartir sus aprendizajes y a compartir también todo lo que conocen del sector de la industria textil. Vamos a contar con tres paneles, cuatro talleres, un coloquio. Es el programa que hemos ofrecido en Circular II, esta segunda edición, y aunque está dirigida a profesionales o futuros profesionales, también hay alguna actividad dirigida a familias. Nos parece muy importante también este ámbito, tanto en cuanto a la sensibilización de las nuevas generaciones, y yo creo que ahí tenemos que también hacer un esfuerzo y poner también algunas acciones a desarrollar entre todos. Como presidente de Modarre, me agrada sobre todo que vamos a tener la oportunidad de presentar, pues por ejemplo, algunos de los proyectos que estamos innovando. Uno de ellos es Modarre en Ruta, otro es de Postfiber, y son proyectos innovadores, evidentemente con un componente medioambiental, pero sobre todo como nos caracteriza a Modarre Cáritas, con el objetivo de promover el empleo social, de promover o reducir las desigualdades, y sobre todo apoyar a los colectivos más vulnerables. Por último, un deseo. Un deseo que lanzo porque espero que estas jornadas y otras que puedan sucederse generen sinergias entre administraciones públicas, entre empresas, entre profesionales, pues que vayan descubriéndonos esos nuevos proyectos para poder desarrollar de una manera plena y eficaz este camino hacia la economía circular de la industria textil. Muchas gracias. Un saludo. Bien, y ahora nos va a dirigir unas palabras y muchos datos muy alentadores el comisionado para la economía circular del Gobierno de España, Alejandro Dorado. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias al Museo del Traje, Elena, muchas gracias Modarre, muchas gracias al Ministerio de Cultura que también participa en estas segundas jornadas circular. Algunos de vosotros tendréis una sensación, como dice Elena, de déjà vu, porque es verdad que ayer tuvimos también unas jornadas aquí sobre sostenibilidad. Creo que eso habla muy bien también del sector. Creo que tanto estas segundas jornadas circular como las jornadas de ayer demuestran que algo se mueve en el sector, que la concienciación sobre el impacto medioambiental, sobre la circularidad está presente y hoy vamos a tratar de algunos de esos retos. Me toca a mí el papel, además de dar los datos, de ser un poco el pepito grillo, de dar los datos que constituyen ese reto, pero también vamos a hablar de los avances que ha hecho el sector en este camino hacia la circularidad, desde el ecodiseño a la reutilización, el reciclaje, todos estos temas que son esenciales para la economía circular van a ser tratados en el día de hoy. Y, como decía, este tipo de iniciativas reflejan también esa asunción de la situación en la que estamos, esa asunción de responsabilidades del sector a la hora de analizar los retos ambientales y el papel que tiene el sector sobre ellos. Es un sector especialmente importante, todos lo sabemos, en términos de creación de riqueza, en términos de empleo, también en términos de la huella hídrica, huella en el uso de materiales o huella de carbono que tiene, y también porque soy referentes para una gran parte de la sociedad y nos fijamos mucho en el sector o en referentes del sector a la hora de orientarnos a las opciones de compra. También es verdad que los propios consumidores hacemos moverse al sector, como en este caso de la circularidad hacia producción o consumo más sostenible, pero tenéis ese papel de referente que creo que tenemos que utilizar también para concienciar sobre la situación en la que estamos. Una asunción de la realidad medioambiental que pasa por la crisis climática, el cambio climático, del que hemos concienciado, estamos todos más al tanto sobre la situación en cuanto al clima que vivimos, pero también vimos una crisis de biodiversidad y también estamos sufriendo contaminación de diversos tipos. Como digo, hemos tenido relativo éxito a la hora de concienciar sobre el cambio climático, pero no tanto sobre las otras crisis como esa que decía de biodiversidad. La crisis de biodiversidad es un elefante en la habitación. Al final, el 40% de la economía a nivel mundial se basa en la biodiversidad, nuestra propia salud a través de los servicios de los ecosistemas, muchas otras cosas como la depuración del aire o del agua dependen de la biodiversidad y por causas relativas a la actividad humana estamos ante la sexta extinción masiva. La anterior fue la de los dinosaurios, ahora el asteroide somos nosotros. Y esta triple crisis ambiental de biodiversidad climática y de contaminación es la consecuencia, pero las causas están en nuestro sistema de producción y de consumo. Este sistema lineal que tenemos que desterrar basado en extraer, producir, consumir, tirar y tenemos que dotarle de esa circularidad. Transición ecológica no es lo mismo que transición energética y muchas veces nos centramos en la parte de descarbonización, pero olvidamos el resto de la transición y tenemos que concienciar sobre los impactos que tiene nuestro consumo y los impactos que tiene nuestra forma de producir en los recursos que utilizamos y en los residuos que generamos, que como digo están en la base de esa triple crisis ambiental. Y si nos desenganchamos del uso de combustibles fósiles, pero seguimos enganchados a un consumo infinito de recursos y a una producción infinita de residuos, pues la verdad es que no sirve de nada. Tenemos que desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de CO2, pero también del consumo de recursos sin límite. Hay un concepto que no sé si conocen, que es el de sobrecapacidad de la Tierra, que marca el momento en el que la humanidad habría consumido todos los recursos y hubiera producido todos los residuos que la Tierra tarda un año en producir o en degenerar. Esta fecha en los años 70 se daba en diciembre, con lo cual a finales de diciembre estábamos unos días viviendo a crédito. En los años 80 pasó a estar en noviembre, digamos que en noviembre habíamos consumido todos los recursos que la Tierra tarda un año en producir. Actualmente, el año pasado, en 2023, esa cifra, ese día, se situó en agosto, principios de agosto. El resto del año estuvimos viviendo, digamos que a crédito, captando el capital natural de la Tierra. Y en esa misma línea, hace algunas semanas se publicaba un informe de Naciones Unidas, bastante revelador, el informe sobre los recursos del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que recomiendo su lectura y que, efectivamente, coloca ese abuso en el uso de recursos como la causa de la triple crisis ambiental. Y, según este informe, en los últimos 50 años hemos multiplicado por más de tres el uso de recursos y, siguiendo el ritmo actual que tenemos, para el año 2060 habremos incrementado un 60% actual. Son impactos que ponen en duda que podamos conseguir algunos de los logros o de los objetivos ambientales a los que nos hemos vinculado, como el permanecer por debajo, no superar ese grado y medio en cuanto a aumento de las temperaturas o también los objetivos de freno a la pérdida de biodiversidad. La extracción de recursos y el procesado, que está en la base de nuestro sistema lineal, produce el 90% de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico, el 60% de los gases de efecto invernadero o el 40% de los impactos en la salud humana de nuestro sistema productivo. Creo que es bastante obvio, por estos datos, que utilizamos los recursos de una forma irracional. Los datos están ahí, hay que tenerlos en cuenta, hay que asumirlos. Es un diagnóstico sobre el cual nos tenemos que mover para hacer esa transición verde. Y, en cuanto al textil, sabemos que la producción mundial se ha doblado en estos últimos 20 años. Si seguimos así, además, se espera que aumente otro 60% también hasta 2030, alcanzando los 100 millones de toneladas al año de productos textiles producidos. En la Unión Europea, el panorama no es mucho mejor y el sector textil ocupa el cuarto lugar en cuanto a la intensidad en el uso de materiales y el quinto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cada año desechamos prácticamente 6 millones de toneladas de textil, 11 kilos de ropa por cada europeo, más, en el caso de cada español, está en torno a los 20 kilos desechados cada año por cada español. Usamos materiales para nuestra producción que son difícilmente degradables, como los productos derivados del petróleo, que tienen una gran repercusión en cuanto a la emisión de microplásticos en los lavados, microplásticos que acaban en nuestros ríos y, ya sabéis, pasan a la cadena trófica e incluso acaban en nuestro organismo produciendo también enfermedades. Son 40.000 las toneladas de microplásticos liberadas cada año procedentes de lavados en toda la Unión Europea. A veces utilizamos estas cifras que, al final, son bastante difíciles de asumir, 40.000 toneladas que son. Bueno, más o menos, si lo dividimos entre lo que pesa una persona, sería el equivalente a 645.000 personas. Pues 645.000 personas es la población de Zaragoza. Pues todo ese peso equivalente en microplásticos se va por nuestras lavadoras cada año en la Unión Europea. Usamos materiales compuestos, además, difícilmente reciclables. Solo reciclamos el 1% del material textil a nivel mundial y en la Unión Europea recolectamos de forma separada el 40% del textil. El otro 60%, sin embargo, se va a vertederos o a incineradoras, lo quemamos. En España, incluso ese porcentaje es menor y es el 85% lo que acaba en vertederos o se quema. De una producción total, además, de 900.000 toneladas de residuos textiles al año. En España, cada año, 900.000 toneladas de residuos textiles acaban desperdiciados. Si hacemos ese cálculo que he hecho, sería el equivalente aproximadamente a 14 millones de personas en cuanto a su peso. Está claro que nos estamos comportando como una especie bastante irracional y tenemos que cambiar este modelo. La economía circular es una herramienta para cambiar este modelo y para adaptar nuestra forma de producción y de consumo a los límites ambientales del planeta para cerrar esta brecha que existe entre el ritmo en el que producimos y consumimos y lo que tarda el planeta en producir los recursos y en digerir los residuos que desechamos. Pero también somos conscientes de que esta transformación, cualquier transformación económica, es también una oportunidad para el sector y para aquellos que piensan a largo plazo, que son conscientes de este diagnóstico que decía y que son capaces de adaptarse y de transformarse. No solo es una necesidad en términos ambientales, sino que es una oportunidad este cambio hacia la economía circular. Porque, y lo sabéis en el sector, cuanto menos recursos necesitamos para nuestros sistemas productivos, cuantos menos residuos producimos, que luego hay que gestionar, lo que también repercute en los costes de las empresas, o cuanto más somos capaces de dar un valor a esos residuos y devolverlos al ciclo, pues más competitividad ganamos en estos sectores. También ganamos competitividad a la hora de apelar a esa figura cada vez más importante del consumidor responsable, un consumidor que nos pide que produzcamos de forma diferente, que mira qué tipo de producto está comprando. También tenemos que dotar de información a ese consumidor responsable y también para eso tenéis un papel importante. Los sectores, las empresas que más tarde o que no se adapten a esta nueva realidad de la transición verde, pues tendrán menos oportunidades de sobrevivir, lo sabéis bien. También es una oportunidad en términos de creación de empleo la economía circular. La Unión Europea estima en 700.000 los puestos de trabajo que se van a crear hasta 2030 en el sector de la economía circular. Alrededor del 10% vendrían para España. Y es un sector que utiliza mucho I más de más I, unas investigaciones de desarrollo que luego repercute positivamente en la sociedad y también está llamado a desarrollar nuevos nichos de mercado, nuevas líneas de mercado vinculadas a esa valorización, a la reutilización, a la reparabilidad, la actualización, la trazabilidad, la servitización. Para todo ello el ecodiseño, y hoy vamos a hablar también de eso, es fundamental, porque es evidente que tenemos que pensar los productos de forma diferente, no solo pensarlos para el consumo inmediato, sino tener en cuenta cuando los diseñamos cuál va a ser ese ciclo de vida y cómo podemos dotar a esos recursos que utilizamos de una mayor vida, más longevidad. Y también la economía circular, aunque en otra dimensión, nos ayuda a desvincularnos de algunos mercados a la hora de obtener esos productos, nos dota de independencia hacia el exterior. ¿Y qué hacemos? Como vemos desde el Gobierno, la economía circular, estamos intentando motivar esta economía circular por varias vías. La primera de ellas, lo sabéis y es un tema que os preocupa, es la normativa para desincentivar esos comportamientos, esas actividades que consideramos contrarias al bien común, incentivar las que son beneficiosas para el bien común e internalizar en el sector las externalidades negativas que, si no, de otra manera, pagamos entre todos. Y en este sentido, la legislatura pasada creo que tiene varios grandes hitos, como, por ejemplo, la primera estrategia de economía circular que publicó el Ministerio. El primer plan de acción para la economía circular vendrá el segundo en breve. Y también, y sobre todo, la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Todo este trabajo tendrá a continuación en esta legislatura, porque tenemos que desarrollar, lo sabéis, los desarrollos normativos provenientes de esa legislación. Y el textil es uno de ellos con ese desarrollo normativo de este flujo y con la responsabilidad de ampliar el productor como hito también fundamental de esta legislatura. Y también, obviamente, adaptarnos a la normativa europea, que ha tenido mucho desarrollo durante los últimos años. El reglamento de ecodiseño es uno de ellos, también con especial importancia para el sector textil. La directiva de diligencia de vida, que ha sufrido un traspiés, pero que saldrá adelante. El reglamento de traslado de residuos. También la directiva de información no financiera de las empresas. Y en el plano internacional también se están moviendo las cosas en torno, sobre todo al plástico, con unas negociaciones importantísimas para llegar a un instrumento jurídicamente vinculante para eliminar la contaminación por plásticos. Y, en paralelo, conscientes del esfuerzo que esto requiere para el sector, el textil y para el conjunto de la economía, como Gobierno queremos acompañar a las empresas, queremos escucharos, queremos escuchar al sector privado y queremos establecer esos mecanismos de colaboración público-privada como son los PERTE. Los fondos Next Generation han supuesto una oportunidad y el PERTE ha sido una fórmula de colaboración público-privada que está llamada a continuar y que, en el caso de la economía circular, está dotada con 492 millones de euros. Ya sabéis que recientemente hemos resuelto la línea transversal de 192 millones de euros y que hemos publicado la orden de bases que va a regular la convocatoria tanto para el sector textil como el de plásticos. Hace un par de días se acabó la información pública para el sector textil. Esperemos que hayáis colaborado, propuesto mejoras, las vamos a estudiar y podremos tener la convocatoria en marcha en las próximas semanas. Esperemos que inmediatamente después de Semana Santa. Necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestro concurso, necesitamos a los consumidores, necesitamos a los sindicatos, a la patronal, al sector privado. Tenemos que trazar y tejer estas complicidades para, bueno, para también dar información y, como decía, expandir ese papel que tenéis de sensibilización en la sociedad y poder hacer que la ciudadanía en sus opciones de compra sea clave, que tenga toda la información, que tengamos productos que sean trazables, con información veraz y, en ese sentido, creo que sois protagonistas. Vuestro papel es clave para que seamos un actor como país que reme a favor de esa transición verde y creo que tenéis una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad, contáis con el apoyo del Gobierno de España, como he dicho, para dejar un futuro mejor a esta generación y a las venideras y estoy seguro que las conclusiones de estas jornadas nos van a ayudar a situar los retos, a también exprimir las oportunidades y, como digo, tener un papel protagonista para España y para este sector en la transición verde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, Elena y Francisco, por vuestras palabras inaugurales. Ahora vamos a dar paso ya al primer panel que se titula de residuo textil a materia prima y, por favor, pedimos que suban a la tarima doña Alicia Pollo Albeniz, que es su directora adjunta de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, don Andrés Fernández, presidente de la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y responsable de Sostenibilidad de Mango y don José Monzoni, director general corporativo del Observatorio de Estil y de la Moda. Y moderará Pilar Riaño, que es fundadora y directora de la revista ModaES. Gracias. Bueno, pues empezamos la primera mesa redonda. Antes de nada, muchísimas gracias a ModaRé por invitar a ModaES a moderar este panel en el que vamos a hablar de residuo textil a materia prima. Nada más y nada menos. Os he presentado, pero lo repito por si no os habéis quedado con los nombres, Andrés Fernández, que es presidente de la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el de Scrap y responsable de Sostenibilidad de Mango. A su lado, Alicia Pollo Albeniz, subdirectora adjunta de Economía Circular del Ministerio para Transición Ecológica. Y a su lado, José Monzonís, director general corporativo del Observatorio de Estil y de la Moda. Yo les voy a ir lanzando preguntas. Si tenéis alguna, levantáis la mano. Supongo que hay algún micro y, si no, ya haremos por levantar la voz. Si os parece, empezamos por una pregunta genérica. Bueno, todos sabemos que la sostenibilidad es un problema, no es un problema, es una cuestión de primer orden que la industria de la moda debe afrontar y que está afrontando ya. ¿Qué papel diríais que juega el reciclaje en todo? No sé quién se atreve a empezar. Bueno, si queréis, me lanzo. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que el reciclaje juega un papel fundamental. Alejandro lo ha comentado ahora. vivimos en un planeta que tiene unos recursos finitos que nosotros utilizamos, pero que cada vez, y además, a la luz de los datos, cada vez somos más conscientes de que es muy necesario trabajar y adoptar mejores prácticas y enfoques para preservar estos recursos y protegerlos. Entonces, esto aplica a todas las industrias y en el caso del sector textil y moda pues no es una excepción. Al final, yo creo que lo importante para nosotros la industria textil y moda lo que queremos decir desde la asociación es que tenemos claro esta visión, tenemos claro que es necesario trabajar para afrontar este reto medioambiental, pero también tenemos claro que queremos aprovechar estos grandes retos para capturar estas oportunidades. Creemos que efectivamente el abordar el tema de la circularidad de los residuos, temas como el ecodiseño, etc., desde luego nos tiene que ayudar para transformar nuestra industria y para ayudarnos a convertirla en una industria fuerte y preparada para las décadas venideras y que nos ayude para llevar a cabo una gestión de estos recursos mucho más eficiente. Es un poco la motivación por la cual nace la asociación que represento yo, a través de la cual intentamos anticiparnos a todo esto lo máximo posible. Quizá lo sabréis, en nuestra asociación la constituimos algunas de las marcas más relevantes del sector textil y moda en España e internacionales Inditex, H&M, Tendam, Decathlon, Kiavi, Ikea, nosotros Mango y recientemente incorporados también el Corte Inglés, Primark, Sprinter, estamos muy contentos de estas nuevas incorporaciones y nuestra motivación es, claro, trabajar este gran reto de manera anticipada, de manera voluntaria porque vemos, claro, la responsabilidad que tenemos en este gran reto y la oportunidad que se nos ofrece para ayudarnos a transformar esta industria y hacerla más fuerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de poner en valor un poco el interés y la vocación de la industria de trabajar para este gran reto. Alicia. Muy bien, tomo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias también por invitarme a participar en este panel. en cuanto a reciclado, pues se ha dado ya el dato, el dato de reciclado actualmente de los residuos generados a nivel de Europa es del 1%, por lo tanto, hay un margen de mejora inmenso en este ámbito y la regulación que está por venir, la nacional y, como no puede ser de otra manera, la comunitaria que tendrá su reflejo en la norma nacional, pues pone el foco en este reciclado, reciclado fibra a fibra de calidad y busca que desde los esquemas de responsabilidad ampliada se impulse. Pero yo creo que también hay que poner foco en las etapas anteriores en el principio de jerarquía de residuos y no nos podemos olvidar que para esa circularidad, bueno, pues hay que poner también el foco en la prevención, en el ecodiseño, como ya se ha mencionado, y en la reutilización y la preparación para la reutilización, que aquí también los datos, pues indican que estamos todavía con un potencial de mejora inmenso. Creo que a nivel europeo se reutiliza en torno al 3% del residuo generado, mucho acaba en vertedero y en incineradora, como ya se ha dicho también, por lo tanto, hay que poner primero el foco y así lo hace la regulación comunitaria y existe una obligación de recogida separada de este residuo, pues para facilitar que el residuo que se recoge tenga la suficiente calidad para una preparación para la reutilización o para una reutilización directa. Por lo tanto, sí, el reciclado tiene que jugar, en mi opinión, un papel fundamental y hay fibras o textiles que no se van a poder reutilizar, pero sí que se debe también un poco, en primer lugar, enfocarnos en estas primeras etapas de la jerarquía de residuos. José. Pues yo, por complementar un poquito lo que han dicho ya mis colegas y no seguir insistiendo exactamente en los mismos temas, voy a tratar de subir un poco en el nivel de la contestación. Yo creo que el cambio climático en estos momentos es el mayor reto, yo no diría el cambio climático, los cambios climáticos se han producido siempre, sino el aceleramiento, la aceleración del cambio climático es el principal reto al que se enfrenta en estos momentos la humanidad. ¿Por qué? Pues por su impacto sobre el agua, sobre los cultivos, sobre la biodiversidad, sobre los movimientos migratorios, en definitiva, sobre aquello que puede generar potenciales conflictos en el futuro por los propios recursos, ¿no? Porque los recursos del planeta, como se dice, son finitos y además se están produciendo cambios de forma acelerada y muy importantes por zonas y áreas enormes extensiones geográficas de nuestro planeta. Yo no diría tanto que la moda tiene que ser sostenible, yo lo que diría es que lo que tiene que ser sostenible es el crecimiento es el bienestar es la salud de las personas y de la biodiversidad como bien decía antes Alejandro Dorado de todo el planeta, ¿no? Y evidentemente para eso lo que es importante es una asignación muchísimo más eficiente de los recursos y en esos conceptos de asignación eficiente de los recursos la circularidad es probablemente uno de los elementos más importantes. incluso si lo analizamos desde el punto de vista europeo ayer asistía a una charla que el presidente del Real Instituto del Cano decía es que la geotecnopolítica le ha hecho una opa hostil a la economía, ¿no? y utilizaba esa expresión porque los conceptos de seguridad en estos momentos y los juegos de suma cero parece que están avanzando, ¿no? Le están haciendo una opa hostil a la economía y a la eficiencia económica del crecimiento que nos ha llevado hasta probablemente estar en uno de los mejores momentos históricos de la vida en nuestro planeta Tierra por más cosas y evidentemente más cuestiones negativas evidentemente que veamos pero el crecimiento medio de las clases medias mundiales etcétera en los últimos 20, 30, 40 años es espectacular, ¿no? y eso hay que reconocerlo también así. Pero bueno en esta situación desde Europa nos estamos planteando si en ese nuevo mundo que estamos vamos a ser capaces de seguir creciendo haciendo o reforzando mucho más nuestras cadenas de suministro ¿no? haciéndolas mucho más resilientes entonces ya la circularidad ya pasa a tener otras visiones adicionales a la propia sostenibilidad que estábamos comentando ya empieza a tener otras connotaciones evidentemente geoestratégicas y es verdad que la Unión Europea pues está sacando legislaciones o regulaciones por lo menos está apuntando objetivos muy claros y evidentes por ejemplo pues a través de toda la literatura ¿no? sobre materias primas críticas pues el litio para litio refinado para los coches eléctricos o el polisilicio por ejemplo para los paneles fotovoltaicos o las tierras raras que son fundamentales por ejemplo para los semiconductores y es verdad que ahí se está avanzando desde el punto de vista estratégico de una manera pues al menos sobre el papel diría significativa pero es verdad que otras materias primas como textiles o plásticos de gran consumo de gran generación por lo tanto de residuos a nivel general creo que nos lo tenemos que tomar como bastante más en serio por lo tanto ¿el reciclaje es importante? sí el reciclaje es importante desde el punto de vista de sostenibilidad por supuesto que sí pero además es que el reciclaje va a formar parte sin duda alguna de una de las herramientas estratégicas de nuestro continente si queremos seguir creciendo teniendo mayor bienestar y mayor salud en un futuro entonces habéis mencionado la circularidad y en esa búsqueda de circularidad es clave lo que plantea el tirador Mesa Redonda que es pasar de residuo convertirlo en una nueva materia prima de valor para el sector ¿cuáles diríais que son hoy las principales barreras para conseguir eso para conseguir pasar de residuo a nueva materia prima? pues yo si queréis ya muy breve porque ya me he extendido antes en mi primera contestación en primer lugar el consumidor tiene que empoderarse y tenemos que empoderarlo para que sepa elegir productos circulares y cero emisiones netas si me permitís decirlo así yo creo que eso es fundamental la economía circular tiene que girar necesariamente alrededor de la persona alrededor del consumidor pero la segunda y fundamental en función del tipo de materia prima ¿no? que del que podamos hablar son las tecnologías si hablamos de textiles las tecnologías hoy por hoy están todavía muy lejos por ejemplo de poder tener reciclador fibra a fibra de una manera consistente el sistema que además hay que desarrollar de clasificación de esas materias primas es enormemente complejo con las tecnologías actuales de reciclado pero es verdad que hay otras fórmulas de reciclado mecánico por ejemplo en donde los textiles pueden ir a otros usos que evidentemente allí donde vayan van a dejar de utilizar otros recursos y por lo tanto eso es importante aunque no vuelva de nuevo al mundo de la moda por decirlo de alguna forma pero en su cómputo general evidentemente es enormemente importante y que también hay otras tecnologías como por ejemplo termoquímicas ¿no? de valoración termoquímica en donde esos mismos textiles lo mismo que los plásticos que no dejan de ser cadenas de carbono se pueden utilizar también para obtener productos esenciales que son también fundamentales para el propio desarrollo económico como decía antes Andrés o Alicia Si me permitís quería también volver al consumidor estoy de acuerdo con lo que dice Pepe y sí que es verdad que para posibilitar todo ese proceso de reciclaje también es muy importante que sea posible hacer llegar todo este residuo a los sitios adecuados y aquí está la tecnología adecuada entonces me vuelvo al consumidor porque creo que aquí es muy importante este esfuerzo de pedagogía y de educación para conseguir que la ciudadanía o todos nosotros incorporemos a nuestros hábitos un buen reciclaje de este residuo textil de calzado que a día de hoy no estamos acostumbrados porque es prácticamente inexistente y aquí yo creo que sí que es fundamental para ayudar en esta tarea el hacer llegar al consumidor un sistema de recogida de residuo que sea simple que sea sencillo y que lo vean útil y aquí sí que es verdad que esto es un poco lo que estamos trabajando desde la asociación y aquí nosotros sí que tenemos una visión clara y una propuesta clara que es que la manera de llegar a un sistema que sea óptimo desde un punto de vista de eficiencia de costes eficiencia de operaciones que sea lo más útil y visible para el consumidor que facilite en mayor medida esta gestión de este residuo para hacerlo llegar a los sitios pertinentes para su reciclaje es un modelo que nosotros vemos como una red de recogida única propia financiada y gestionada por el propio scrap y que es capaz de hacer llegar este residuo a donde toca creemos que es un poco el modelo que mejor facilita la implementación de todo este sistema en todo el tejido o en todo el territorio nacional y además creemos que es un poco el modelo que facilita o de mejor manera hace que esta responsabilidad ampliada del productor llegue a los propios productores y que sean ellos los que al final tengan esta responsabilidad y asuman estos costes de gestionar todo este residuo entonces por resumir otra vez importantísimo la parte del consumidor del empoderamiento de la educación y pedagogía pero sobre todo defender un modelo de scrap de recogida de recogida única que además es 100% integrador y no excluye para nada ni a las entidades locales con las que se colaboraría desde luego en sus competencias de gestión de residuos actuales y por supuesto a las entidades de carácter social que además están haciendo una labor insustituible encomiable que apreciamos todos y que creemos que es fundamental a través de su gestión separada de residuos Pues bueno la verdad es que coincido y se han mencionado los dos aspectos que yo sí que identifico un poco como posibles barreras hoy por hoy y por un lado es el diseño el ecodiseño enfocado bueno pues al posterior bueno en vista a la segunda vida que puedan tener los textiles o incluso procesos de reciclado y demás y el desarrollo a escala de estas tecnologías que es verdad que todavía son incipientes en algunos casos este sería ahora mismo para mí una de las barreras la otra también apuntada es la recogida separada poniendo el foco en el consumidor o no o la forma de facilitarle al consumidor y empoderarlo efectivamente está recogida porque actualmente menos del 20% o en torno al 20% de los residuos se recogen de forma separada por lo tanto todo lo que va en la fracción mezclada bueno pues es casi imposible darle una segunda vida con cierta calidad ni de reutilización ni de reciclaje por lo tanto la principal barrera está ahí la normativa y perdonad que vuelva a ello pero como estamos además en un momento bueno pues ya se ha mencionado también de especial importancia se está negociando a nivel comunitario toda la regulación de este residuo textil a nivel nacional digamos que hemos paralizado un poquito los desarrollos para ver en qué en qué hacia qué sentido apunta la regulación comunitaria puesto que se tiene que transponer por eso vuelvo un poco a esos aspectos el foco está puesto en la recogida porque se ha identificado como la principal barrera actualmente y de hecho no la modificación que se está negociando ahora de directiva marco sino la anterior la del 2018 lo que hizo fue establecer la recogida separada obligatoria del residuo textil a partir del 2025 o sea a la vuelta de la esquina es verdad que hay yo diría bastante implantación de recogida separada del residuo textil en España por lo menos pero los datos siguen demostrando que mucha parte de ese residuo textil acaba en esa fracción mezclada entonces yo pienso que el foco hay que ponerlo ahí en primer lugar a la vez que como decía bueno pues se hacen los desarrollos necesarios para mejorar el codiseño desarrollar las tecnologías que faciliten luego bueno la posible segunda vida de los residuos textiles ¿no? volverlo a convertir en una materia prima me vais a permitir que haga un paréntesis es una palabra que ha salido varias veces scrap ahora Alicia acaba de explicar de dónde viene la legislación ¿no? que de la que vive el scrap no sé si todo el mundo sabe lo que es el scrap veo caras que no Andrés nos explicas qué es el scrap el scrap es el sistema colectivo que pretende dar respuesta a la responsabilidad ampliada del productor a la que nos obliga a los productores de producto en la ley de residuos y suelos contaminados que da respuesta a la directiva europea entonces fundamentalmente es un sistema como otros que ya existen en España y en muchos países de recogida de gestión de residuos para facilitar esta circularidad de este residuo sea a través de especialmente en el producto textil y calzado una segunda vida o un posible reciclaje de este producto otros scraps que ya existen a día de hoy pues todos los conocéis porque seguramente todos los espero que todos los utilicéis a diario el scrap de residuo de vidrio papel plásticos etc esto es un poco a lo que ya conocemos y todos utilizamos no existe un sistema como tal propiamente constituido y instaurado en el territorio nacional para esta recolección de residuo textil y calzado y su posterior gestión para que todo el mundo lo entienda sería como el eco en vez de la moda eso es vale pues ya está ahora ya todo entendido ya podemos seguir con la conversación más fácilmente ha mencionado José el tema la barrera tecnológica ahora hablabais de la barrera del consumidor de que entienda que tiene que reciclar ¿quién tiene que hacer esta inversión? ¿de dónde tiene que salir la inversión para desarrollar la tecnología para que el consumidor sepa lo que tiene que hacer? voy ah perdón Alicia Alicia empieza si quieres yo voy a ser muy breve ayer el consejero delegado del Santander decía que la sostenibilidad debe ser rentable para que sea sostenible entonces ¿de dónde tienen que salir las inversiones? de la rentabilidad de las mismas si no hay rentabilidad si no conseguimos que el proceso de transformación sea un proceso rentable y ahí vamos a estar implicados desde el consumidor las compañías las entidades financieras y por supuestísimo que sí faltaba más los centros de investigación y tecnológicos que tienen que seguir desarrollando y avanzando tecnología lo más eficientes posibles no vamos a conseguir que se cierre perfectamente ese círculo virtuoso de la circularidad estamos en la sociedad que estamos estamos en un mercado en un libre mercado social la rentabilidad es la que tiene que fijar las inversiones que se vayan a ir desarrollando sin duda bueno sí la verdad es que quizás se tiene que dar un poco la vuelta a la pregunta parece que la inversión es una carga pero yo creo que estamos en un momento en el que se puede ver como una oportunidad y ahora mismo se está creando el marco normativo bueno pues que va a marcar la línea que se debe seguir por bueno pues por unas consecuencias o unos impactos ambientales que han sido externalidades hasta ahora y que bueno que se tienen que asumir pero también creo que puede ser una oportunidad de negocio de desarrollo porque es algo que está aquí que ya está a la vuelta de la esquina y que se va a tener que gestionar el residuo también se ha mencionado antes pero también es un momento incluso financieramente es un momento en el que hay una oportunidad asociada al PERTE de economía circular y a otros mecanismos de financiación créditos EICO o del barco europeo de inversiones creo que se tiene que contemplar así porque como digo me parece que es una oportunidad más que verlo como una carga y también se ha mencionado antes hay un potencial de creación de empleo bastante importante con lo cual ¿quién debe liderar la inversión? no lo sé a mí me gustaría que lo viéramos todos como una oportunidad de verdad porque pienso que lo es también volviendo un poco a lo que se está marcando un poco con este concepto de responsabilidad ampliada que se mencionaba antes de los scrap en fin son sistemas de asociaciones de los productores del producto es una aplicación del principio de quien contamina paga que es un principio rector de la mayoría de las políticas medioambientales y no significa que deba recaer solo en el productor es una responsabilidad compartida y que probablemente llegue en toda la calidad del consumo hasta el consumidor pero bueno como decía yo lo contemplo más como una oportunidad ahora mismo más que como una carga me gustaría verlo así me gustaría que todos lo compartiéramos Andrés ¿te lo ves igual o no? no desde luego o sea una oportunidad seguro y al final yo creo que empujar en estas cuestiones es un poco un tema de todos yo creo que desde el propio ciudadano hasta los productores las entidades locales administración entidades de carácter social todos tenemos que empujar yo sí que es verdad que lo que creo lo que creemos la industria es que este liderazgo en materia de responsabilidad del productor tiene que recaer sobre los productores que al final somos un poco los que conocemos el mercado conocemos un poco la realidad de la cadena de valor la realidad de lo que el cliente quiere la dificultad o viabilidad de introducir estas nuevas prácticas o nuevas materias en el producto que ya estamos trabajando entonces efectivamente a través de la responsabilidad del productor los propios productores financian gran parte de toda esta gestión luego hay mucha más inversión necesaria que viene después a través de del tejido industrial que ya se está dando y que los propios industriales ya lo están trabajando pero sí que es verdad que nosotros intentamos dinamizar y empujar para que esto suceda porque vemos esta oportunidad y porque vemos esta posibilidad de cambio y lo vemos necesario a futuro a nivel internacional y en España también hay están surgiendo muchas compañías o compañías jóvenes dedicadas a generar esas fibras de nueva generación y hemos visto en las últimas semanas pues que algunas están sufriendo y no están consiguiendo llevar a término esos planes de negocio ¿falta escala todavía para que todo esto sea una realidad que creo que lo has mencionado tú ¿verdad Alicia? en la cuestión de escala Sí falta escala todavía sí, sí o sea hay muchísimas iniciativas en España y muchas institutos de investigación universidades proyectos ya un poquito más grandes también pero sí que falta dar ese salto ese salto a bueno el escalado de este tipo de instalaciones yo creo que se acompasará con la regulación entiendo que será así hay muchas iniciativas esa es la buena noticia y bueno pues tampoco sé las circunstancias concretas de casos a lo mejor de no éxito pero bueno estamos un poco yo creo en ese punto de inflexión ahora mismo de pasar a esa escala efectivamente Las escalas tienen que ver Pilar con el tipo de tecnología que estés aplicando no son las mismas economías de escala si tienes que desarrollar procesos químicos específicos como es el caso de algunas de esas empresas de esas compañías que tú estás hablando que por cierto además si no estoy mal informado utilizaban básicamente materia prima procedente de de la industria ¿no? del pre-consumo que no del post-consumo y por lo tanto materiales muchísimo más homogéneos y mucho más fáciles de clasificar que otro tipo de tecnologías por ejemplo de reciclado mecánico en donde las escalas pueden ser mucho más inferiores por lo tanto bueno estas situaciones se producen siempre cuando hay diferentes tecnologías que están creciendo que están desarrollándose muchas veces las tecnologías más de vanguardia pues no necesariamente son al final las que van a quedarse es verdad que la economía de escala por ejemplo sobre todo en las plantas químicas en los procesos químicos van a venir de la recogida no pre-consumo sino post-consumo y probablemente una gran parte de esas tecnologías de las que estemos hablando sencillamente tengan que cambiar porque no son capaces si no es como una clasificación muy específica y muy selectiva y una agregación digamos de de residuos textiles muy concreto y específico sobre esas plantas lo que permita tener esas economías de escala entonces esto bueno pues son gajes del oficio que diríamos pero no hemos de confundir que hay otras tecnologías de reciclado mecánico de valoración valorización termoquímica como decíamos antes de productos complejos o contaminados textiles contaminados etcétera etcétera pues que requieren de desarrollos tecnológicos mucho más ligeros y que si es verdad que no se van a poder volver otra vez a incorporar insisto en la cadena textil fibra fibra pero sí que bueno son cadenas de carbono y somos capaces de producir productos esenciales sin duda alguna que también evidentemente entran por otros procesos a lo que es la economía productiva la economía real Andrés yo creo que Pilar tú te referías seguramente al caso de la empresa sueca Renewsel que en las últimas semanas pues ha quebrado y bueno están dificultades yo creo que ayer por ejemplo era Spinnova que también plantea un ajuste o sea no es una hay varias son varias yo creo que yo siempre intento no ver esto como un ejemplo de que es incompatible la circularidad con el sector textil yo creo que en el caso de esas empresas sobre todo en el caso de Renewsel era un poco el ejemplo más claro de tecnología aplicable y aplicada que ya funcionaba y que estaba lista para dar servicio al sector además una muy buena solución quizá a los productores les ha faltado velocidad para acabar de validar cómo incorporar este nuevo producto en sus líneas porque no es fácil siempre hay ciertos trade-offs y ciertas consideraciones yo creo que lo que pone de manifiesto es un poco que estas cosas llevan un tiempo y que al final trabajar todas estas cuestiones implican cambios importantes en respecto a la manera de funcionar de las empresas y que gestionarlo lleva un tiempo a pesar de que como en el caso de esta empresa pues tenías una solución ya viable y capaz de satisfacer una demanda grande de muchas empresas yo estoy convencido de que en este caso este tema saldrá adelante y hay compradores o inversores que están interesados y que podremos llevar un reflote de estas empresas hace un par de semanas estaba trasteando un sábado por la tarde aburrida y no sé cómo me he conseguido dar de alta de todas las alertas del Parlamento Europeo y ahora es constante recibo una media de diez mails al día con cambios de normativa anuncios de normativa y muchos de ellos hacen referencia a la industria de la moda al textil pero muchísimos de hecho esta semana el Parlamento ha reducido el plazo para que los estados transpongan la nueva legislación de responsabilidad ampliada esto nos afecta no nos afecta hay que estar alarmados tenemos tiempo el sector está preparado muchas preguntas en una ya lo sé si puedo me lanzo un poco yo creo que dada la importancia de este tema y la dificultad que supone nosotros como industria ya lo comentaba antes decidimos anticiparnos y poner en marcha todo este proyecto con tiempo suficiente dicho esto aquí hablamos de un proyecto largo complicado que involucra muchos actores donde necesitamos hablar con la administración necesitamos hablar con entidades locales entidades de carácter social y en ese sentido yo creo que estamos en la buena línea pero hay que seguir trabajando sí que yo a mí sí que me gustaría trasladar es verdad que nosotros por ejemplo desde la asociación apoyamos 100% y estamos 100% de acuerdo con la visión de la directiva europea con esta visión de transformar y otorgar circularidad al sector textil y moda y lo compartimos 100% sí que es verdad que estas alertas que dices que te llegan y estas modificaciones y estos cambios que están saliendo a la luz de los últimos cambios sí que es verdad que pensamos que el texto actual tiene margen de mejora y como decía yo antes nosotros defendemos un modelo de recogida único defendemos un modelo que esta red recogida esté financiada por el scrap pero para nada excluyente defendemos que entidades locales que entidades de carácter social puedan estar 100% integradas y participando del scrap creemos que es la manera que facilita mejor la consecución de los objetivos que se plantean creemos que debemos ser 100% abiertos e integradores de manera que pequeñas empresas grandes todos estén con nosotros entonces esto lo digo porque sí que es verdad que a la luz de ciertas enmiendas que estamos viendo hay cosas con las que no estamos 100% de acuerdo y aquí sí que abiertamente pedimos al gobierno de España a través del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico que en estas negociaciones finales pues defienda este modelo que nosotros consideramos que es el óptimo en cuanto a la fecha en sí y es verdad que el parlamento ha aprobado esta semana y solicita recortar seis meses el plazo de transposición para los estados esto nos tiene que preocupar el ministerio porque es para transposición pero la entrada en vigor de la responsabilidad ampliada son 30 meses desde que se apruebe y entre en vigor la directiva que no es la fecha de transposición entonces eso creo que permanece constante de todas formas todavía el proceso legislativo tiene margen todavía se está negociando el parlamento ha aprobado sus enmigas y también tiene sentido porque este año hay elecciones europeas y en el consejo se sigue trabajando un segundo perdón lo bajo vale a ver ahora haz una cosa ponte el pelo por detrás de la oreja el pelo lo siento a ver así me han dicho que lo bajara antes un poco mejor bueno lo mantengo así no así no se te oye pues lo siento mucho a ver así un poco mejor no se oye y si le damos el micro de mano disculpad lo que me digáis lo siento mucho nombre no hay todavía margen margen de negociación se está trabajando el texto en el consejo y la verdad es que la presidencia belga pues está poniendo muchísimo interés en cerrar durante su presidencia durante este semestre el texto yo estoy yendo a Bruselas cada dos semanas y se está trabajando muy rápido yo creo que muy buena dirección y efectivamente pues aquí se salen luego las particularidades de los estados miembro a la hora de intentar mejorar este texto para bueno pues para que luego en la negociación de los trílogos pues quede quede bueno pues de una forma que sea asunto para en este caso para los intereses de España lo cambio José no sé si quieres mientras hacemos el cambio bueno pues sí mientras se hace el cambio pero además también también de forma muy breve yo creo que la Unión Europea o que la comisión plantea al final es con sus luces y sus sombras evidentemente que haya un mercado europeo un mercado único mucho más reforzado mucho más homogéneo y armonizado y por lo tanto desde ese punto de vista pues aquello que que se realice en esa línea pues parece que va evidentemente en la buena dirección insisto con sus luces y sus sombras pero al final de las decisiones políticas como de las decisiones empresariales hay que acabar valorándolas habitualmente por sus resultados y sus resultados serán mejores o peores si se toman en el tiempo el contexto el momento más adecuado y más apropiado de eso lo veremos en los próximos años porque una cosa es la regulación otra cosa es la implementación y otra cosa insisto es que todos y cada uno de los diferentes eslabones de la cadena de valor circular en este caso del textil estén preparados para poder hacer frente a ello y hay eslabones que no es que no estén preparados es que no existen y hay que construir los de cero la industria de la moda se está preparando no solo en temas de responsabilidad ampliada del productor sino en muchos otros antes mencionaban la normativa de debida diligencia que parece que se frena un poquito pero acabará entrando en vigor en cualquier momento la industria de la moda se está preparando para un aluvión de nueva legislación pero de la que todavía no se sabe cómo va a ser finalmente ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿qué les recomendaríais? ¿empezar a trabajar ya? ¿esperar? ¿esperar a que entre en vigor? ¿cómo te preparas para algo que no sabes cómo va a ser? Alicia yo creo que hay muchas pistas ya sobre todo porque la responsabilidad ampliada no es nueva y se ha comentado antes es un instrumento de la política de residuos que lleva funcionando en España desde el año 97 en envases en datos electrónicos en baterías con lo cual no es nuevo y el marco regulador de esta responsabilidad ampliada está vigente tras la última modificación en la ley 722 de residuos y suelos contaminados desde el marco es verdad que obviamente hay cuestiones más específicas de cada flujo regulador que luego van en un real decreto y ahí es donde se deben plasmar las cuestiones más específicas de cada sector no se puede comparar pero por otro lado también tenemos el texto de la comisión en julio del año pasado por lo tanto bueno yo creo que hay muchas pistas ya de que es lo que va a ser de aquí a un medio plazo y de hecho lo de que se pueden ir tomando iniciativas es que ya las hay y ya se está trabajando en esa línea con la intención incluso de establecer unos sistemas de responsabilidad ampliada voluntarios que lo permite la ley antes de que entre en vigor el regulador de los textiles bueno todavía tardaron un poco por esos procesos que comentaba de la adopción de la directiva todo el procedimiento legislativo tras la adopción de la posición del Consejo y del Parlamento queda todavía la otra